hecha no la otra no la otra la otra porque aquí ya esta curado jajaja la cura regla bien la cosa esta engañado ya que porque yo con la baja en el bajo no se habla masamoguesa el mejor Mangos cuba Mi madre, un buen gusto para comer. Yo estoy cansado ya. Yo estoy cansado, yo estoy bajando. Disculpe a mí. Yo dije, bueno, subíme otro ahí. Dice, bueno, oye, ¿tú quieres quedar conmigo aquí? Yo dije, mía. Yo no tengo papeles, papeles de la oficina ahí. Sí, español es español, yo soy haitiano. La común es de vida la lengua mía. Porque no sé qué sabe el primero. Más principal es la cabeza mía. Ahí todavía puede preguntar, yo sé cómo se llama todo el mato, cómo se llama fulano y todo. Español o no, yo no soy español, si es haitiano es puro. No te heboca No te heboca No te heboca No, no, no No, no